Continuamos nuestra travesía para encontrar las 10 mejores olas de surf en Chile. Con mi polola intentamos surfear en esta playa, pero la verdad es que la ola no está muy buena. ¿Cómo estuvo eso, chica? Más o menos, no agarré ni un tubo. Pero bueno, por lo menos no pagué como otros. Ya, tranqui, chica. No será el gringo, pero algo es algo. Ay, Vicente, por favor, no podés comparar esta cuestión con el gringo. Oye, ya hablando del gringo, ¿subiste la foto del globo, no? Pero, por supuesto, pues chica, mira. Toma, agarra. ¿Qué? No hay que grabar. No, ya voy a parar esto. No, ya corta la apos, picho. Si aquí lo tengo, ¿cacha? No, no, demasiado. El gringo es una de las mejores olas del surf en Chile. No tanto como en las machas, pero piolas. Sin embargo... No, guachito, a ver. Si querís que tus seguidores te escuchen de verdad, tenés que hacerle caso a este pechito. Una periodista hecha y derecha. Ya, bueno, gracias, periodista. Tenés que marcar la pausa, variar los tonos y, sobre todo, convencete de lo que estáis diciendo. Dale. Gracias, bonita. Sin embargo, el olón de caleta del sol permanece en el mundo Anderf del ser chileno. Y nosotros, ¡vamos a su encuentro! ¡Ay, sí! ¡Jajaja! 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 Oye, flaquito, ¿y esta caleta dónde vamos qué onda, eh? Bueno, como te dije antes, pochica, es el nuevo paraíso del ser. Pero, o sea, hay que comprobarlo con estas tablas. ¿Y en verdad vamos a acampar así onda en la playa? Sí, igual escuché de un hotel Piola, pero la idea es estar aquí, pochica, donde las olas queman. ¿Pero tú crees que se puede acampar en la playa, viste? Sí, igual hay una volada con el tema del cuidado de la naturaleza. Le mandé un mail a la guardaparque. Sandra Montesino se llama. Y después de darme la lata con el cuidado del medio ambiente y bla, 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 nos dio luz verde. Eres muy fresco. Vos no perdís tu tiempo, Sandra. ¿Cuánto se llama todavía? Montesino. Ya, pero chica, no me ponga ahí esa carita, si está todo ahí publicado en el blog. Yo sí, yo no te pongo ninguna carita, pero no me habéis dicho nada, no más. Oye, igual está bien piola la mina, ah. ¿Y vos querés que te pegue en cámara o con la cámara? Ya, cambio y fuera, brujita en llamas. ¿Cómo que brujita en llamas?